¡Cacería! ¡Eh chicos, tengo a otro! ¡Sí papá! ¡Tienes a otro! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Entrega de 8 o 9 meses mi cola! ¡Hey! Si este doblaje te ha gustado, no olvides suscribirte al canal. Y de paso regálame un like super suavecito y comparte este video. Compártelo. Quiero... Compártelo... ¡Muy suavecito! Así... ¡Así bien! ¡SUAVE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!